Gracias. Bueno, como les decía, les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Gracias, hermano, ya no tomo. Pues toma, no. No tomas. Bien, te invito a un café. Eso sí. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas pero la conquistó más de una vez. Así fue. Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón. Tú la guitarra y yo maracas Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Me divorcié, mas nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo mas que cuando me casé Llevamos juntos serenata Esto lo debes de saber Tú, la guitarra y yo Conquistarás Como cuando creñamos dieciséis Llevemos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú, la guitarra y yo Maracas Conquistarás Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Muchas gracias